Radio 1-137, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo programa de Morning Time. Tánsito, clima, buenas canciones, todo lo que necesitas para arrancar bien arriba. Nos escucha el mundo entero, ahí también tenemos aplicación para que nos escuches a través obviamente de la compu, así que nos podés escuchar vos también desde el celo de la compu donde tengas ganas.